Vamos a grabar una canción que es una composición alterna a Cucurrucu Paloma. Cucurrucu Paloma, Cucurrucu Paloma, Paloma linda, Paloma blanca, Paloma dorada del sol, Paloma linda, Cucurrucu Paloma. Vuela, vuela, vuela y dile a mi amor que estoy a la alba, que estoy atento a ella. Dile que vuelan mis versos de amor, dile que vuelan mis besos de amor. Dile que vuelan mis versos de amor. Dile que vuelan mis versos de amor. Yeah, 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 linda palomita, vuela, 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 por el ancho cielo azul, un azul sin igual. Ay, 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 vuela, 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 palomita, vuela, sobre el cielo, en el cielo, sobre el mar. Vuela, 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 palomita, vuela por los desiertos llenos de cactos y de matorrales también. Ay, los desiertos, ay, 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 qué fuerza, qué fuerza, qué vida, qué vida, qué arena encendida. Ese es el desierto Vuela, vuela palomita Vuela, vuela sin cesar Vuela, vuela palomita Vuela, vuela sin cesar Lleva mi mensaje Lleva mi imagen de amor Lleva mi imagen de amor Bebe, bebe Mándale un beso por mí Mándale un beso por mí Palomita, palomita, palomita Si a tu ventana llega una paloma Trátala con cariño, que es mi persona Tómala entre tus brazos Y dale abrigo Trátala con ternura, que es mi persona Cúbrela con tus besos Y dale alivio Llénala de tu brinda, tu linda ternura de amor Y dale tu bendita bendición Cúbrela, cúbrela, cúbrela y sanala Paisa, paisa de mi jardín Ay, paloma, paloma mía Que eres tú, mi dulce compañía Ye, 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 paloma mía Ven, ven, ven Ven, abrázame mamá 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 Mamá, 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 mamá Mamá, 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 mamá Mamá, 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 mamá Ay, 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 bebé Cantamos por la salud E invocamos las santas medicinas Del Yajel, Ayahuasca Del Rapé, del Rapé, del Rapé Las sagradas medicinas Santa María de Guadalupe Ay, 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 ay Las sagradas medicinas Las sagradas Yonanakat, yonanakat Hikuri, hikuri, hikuri Yonanakat, hikuri Yopo, 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 yopo Mi tierra es mi cuerpo, la tierra es mi cuerpo, el agua es mi sangre, el viento mi aliento. El fuego mi espíritu, babalúa ye, 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 am you silly. ¡Aú! 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 ¡Ey! Saludos, saludos y un abrazo desde el cubil del coyote blanco.